La alegría del carnaval panameño, uno de los más vistosos en Latinoamérica, se apodera del país centroamericano durante cuatro días. Pero esta tradicional celebración no solo exalta y promociona la cultura de los canaleros, sino también representa una oportunidad para fortalecer el sector turístico, clave en la economía de la nación. Para la fecha hay reportes de que un 95% de las habitaciones en los hoteles turísticos de todo el país ya están reservadas al menos hasta el martes 28 de febrero. Según la Asociación Panameña de Operadores de Turismo, más de 10 millones de dólares ingresarían al interior del territorio por este concepto. Mientras, en la capital los hoteles ofrecen paquetes especiales para los visitantes. Se calcula que el turismo interno sea elevado al mismo tiempo que la llegada de centroamericanos, europeos y estadounidenses quienes aprovechan la temporada por el clima y el ambiente festivo. ¡Gracias!